Esta mañana se llevaron a cabo varios allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad en Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. Es nuestro compañero Marvin García quien estuvo ahí y nos tiene una actualización precisamente acerca de este tema. Allanamientos en San Cristóbal. Adelante. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, así como fiscales del Ministerio Público, realizan un allanamiento en la zona 8 del municipio de Misco. Dentro de una residencia han localizado maletas de dólares, así como droga y armas de fuego. Esta mañana se logra coordinar de la mano del Ministerio Público dos diligencias de allanamiento en la zona 8 del municipio de Misco, en el condominio Cerro Azul. El primer allanamiento se realiza en la casa número 2, en donde se ha logrado ubicar a dos personas, un hombre y una mujer, en donde los agentes antinarcóticos de la SGAIA han logrado ubicar una fuerte suma de dinero en diferentes ambientes de la casa. Este se trata de dólares norteamericanos, los cuales estarán siendo contabilizados por expertos del Ministerio Público. También tenemos armas de fuego que tienen en su poder en este momento los agentes ya resguardados para poder hacer los análisis correspondientes. Se ha encontrado una gran cantidad de droga también, que posiblemente se trata de cocaína. Se le estará practicando la prueba de campo para determinar que los reactivos químicos nos puedan dar la presunción de positividad de la droga que hemos mencionado. También es muy importante mencionar que el otro allanamiento se realiza en la casa número 21, siempre del condominio Cerro Azul. En ese lugar también se han logrado ubicar unas maletas, las cuales tenían dinero en efectivo en su interior, también tratándose de dólares norteamericanos. Tenemos dos vehículos que están siendo todavía revisados por los agentes K9 de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. También se tienen armas de fuego, municiones, tolvas y algunos teléfonos celulares que quedarán en poder del Ministerio Público para poder continuar con las investigaciones, ya que esto reviste de características que se trata de acciones delictivas relacionadas al narcotráfico.